Estrella Ariñez Iriondo y la Unidad Educativa Marcelino Champañán presentan La Guerra del Acre La Guerra del Acre fue un conflicto bélico entre Bolivia y Brasil, el cual aconteció entre 1899 y 1903. A continuación les contaré cómo sucedieron los hechos históricos. Es una región amazónica rica en flora y fauna, la cual está ubicada al noreste del país. Los territorios disputados fueron los correspondientes a la región selvática del Acre y Purus, rico en árboles de caucho, material muy importante para la industria del automóvil hasta mediados del siglo XX. 1879 A causa de la gran industrialización y la fabricación de automóviles en masa, los cuales necesitan neumáticos para sus ruedas, se inicia la fiebre del caucho, que durará hasta 1912. Las ciudades amazónicas de esa región experimentan un gran desarrollo. En septiembre, el presidente de Bolivia, Severo Fernández Alonso, envía una delegación exploratoria al Acre, dirigida por José Paravicini. 1899 El 3 de enero, José Paravicini funda Puerto Alonso, actual puerto Acre, e intenta asegurar la presencia del Estado boliviano en esa región. Bolivia establece una aduana en Puerto Alonso, a los empresarios brasileños del caucho, en base al argumento de que no estaban pagando los impuestos del caucho boliviano de su explotación ilegal. 1899 Ramallo Jr., gobernador del Estado de Amazonas, protesta contra la fundación de Puerto Alonso, como capital administrativa de la región del Acre, y por la instauración de una aduana boliviana, así como la creación de impuestos a la exportación de la goma. El gobernador eleva la queja al gobierno federal de Brasil, alegando como pretexto la ilegalidad de la ocupación boliviana y acusándolos de robo y actos de violencia contra los brasileños de la región. El gobernador Ramallo Jr., convence al español Luis Galvez a liderar una revuelta secesionista en la región del Acre, mientras que en la ciudad brasileña de Manaos, se organizaba un grupo de mercenarios para reforzar el movimiento separatista bajo el liderazgo de Alberto Moreira Jr. 1899 Asalto a Puerto Alonso El 3 de mayo, varios siringueros, liderados por el español Luis Galvez Rodríguez, asaltan Puerto Alonso, destituyendo a la fuerza a las autoridades aduaneras bolivianas. El 14 de julio, el español Luis Galvez proclama la República Independiente del Acre, nombrándose presidente de este nuevo estado. 1899 Expedición Boliviana El 19 de diciembre, llega a Puerto Alonso una columna expedicionaria enviada por el presidente boliviano José Manuel Pando y a las órdenes de Pedro Kramer. Los bolivianos encuentran Puerto Alonso abandonado. Ataque a Puerto Alonso El 12 de enero, centenares de siringueros brasileños, liderados por Luis Galvez Rodríguez, atacan Puerto Alonso. Después de tres horas de combate, los bolivianos se rinden y son expulsados de Puerto Alonso. El 22 de septiembre, una expedición boliviana encabezada por Andrés Quevedo, llega a Puerto Alonso, donde entran sin resistencia y se encuentran que había sido saqueada y abandonada. 1900 Combate de riociño El 12 de diciembre, 500 brasileños atacan un batallón boliviano acantonado en riociño. El ataque brasileño es rechazado por las tropas bolivianas. 1902 Segunda revolución acreana o segunda campaña boliviana. Comienza con la toma de la ciudad de Chapuri. 1903 En febrero, se firma un acuerdo en el que se establece la desmovilización de las tropas bolivianas. 1903 Tratado de Petrópolis El 17 de noviembre, se firma el Tratado de Paz entre Bolivia y Brasil, en la ciudad brasileña de Petrópolis. Brasil se queda, por lo tanto, con más del 90% del acre. Nuestros soldados pelearon con mucho valor y honor, pero como consecuencia de esta guerra, Bolivia perdió el territorio del acre, el cual consta de una superficie de 191.000 kilómetros cuadrados. Muchas gracias por su atención.